Más río de los caleteros En el barrio de la Villa, esas calles que colindan con nuestra bella caleta Se van a morir de rabia, si pronto nos desagravia el daño que la contempla Después de un montón de años, sobre el viejo baneario que fue la entrada al divino templo De su vieja ruina, una absurda piscina, alzaban de cemento Y después del hospital hay bendito edificio, que un gran gaditano quiso que fuera para nuestro suelo Donde cura la pena y de ventura, y al mismo tiempo la cuna, donde mis niños nacieron Una historia así no puede ser verdad, que unos gobernantes por Martalán te quieran borrar ¡Ay, caleta y hospital! ¡Ay, mi hospital y mi caleta! ¡Quién se atreve a destrozar, si no queda sin mortal! ¡Ay, le llegue, no sobrerá! ¡Ele caiga una maldición! ¡Ay, sobrayó! ¡Ay, sobrayó! ¡Desgraciado! En su piscina se le cortará la dirección, echada por la boca al turmón Y el hospital ha cerrado ¡Ajá! ¡Él! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Bien! 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 Es un tiempo a nuestros días en España y regiones Con su propia autonomía y ahora ya vienen más Además del cacetiano, vengua de los españoles Su día de estonia dispone como un idioma oficial Catalán y valenciano, el bajuense y el gallego Son tan solo los primeros, les ofrezco Y de por donde tendremos Otra torre de Babel Y no es que Dios en su derecha Pues también tengo ni idea de lo Oh, que sin que nadie lo probare Y siendo oficial no vale Ese andaluz que no sabe del corazón Si señor Andaluz es el único en el mundo Que nadie lo inventaría El antiguo todo loco Con ese arraigo profundo De sumar el mar Lucía A Luz de mar Le diré Cualquiera puede estudiarlo Y porque se estudia el ruso y el inglés Pero el antiguo señor le sobran lesiones Y porque hay que Mamá no ¡Gracias! Bueno, vamos a dar un paso doble de A Fuego Vivo Y se lo queremos dedicar a la señora de Antonio Martín Amparo Amparo va para ti Bueno, para que no se me enfade a la madre, a la hija y a la nieta A ti no, Juan Va, para ti el otro ¡Vamos, Lleve! ¡Vamos, Lleve! ¡Vamos, Lleve! ¡Vamos, Lleve! ¡Vamos, Lleve! ¡Aire! ¡Vamos, Lleve! ¡Vamos, Lleve! Cantando a mi voz Sin a favor de olvidar Se me fue escapando el tiempo Aunque guardo los recuerdos Fui dentro del corazón Con los mayores homos Comienza mi historia Ahí tu gata fui luego Que en Taranto de los buenos Más tarde se transformó Y en el mismo sueño Pase el deporte Y ya me voy Pero ya mi suelador También fui rumbero Con Pedro Romero Pasé luego de la España De charanga y banderas Y me sigo con la extraña Pa' trabajar con vos inquietas De ángeles y de mos Ni hasta caletas Y si ya es la grande feria Que pues vos se tegan Me la ve y la caja Pa' llegar desde la sierra Cantando hasta tierra Con aguita clara Que la luce por el mundo Con sentir profundo En la brecha seguí Pa' verme entre re A un día Haciendo un soplo de vida Que vengo aquí de Juanillo A fuego vivo Dispuesto a morir Vengo aquí de Juanillo Suena toda esta ciudad, que enmierga la música, cuando recorro su calle. Cada esquina a mí me da, musiquita va a cantar, desde Falla a Cañamá, que paso por Santa María, suena los canteritán. Dile y grita de alegría, las esquinas van cantando, va a cantar. Es tan loco, pero canta, va a cantar, de caramelo. El regón de camuchino que se fue, de beso al cielo, a ese cielo donde canta Perito. Y en la calle de la palma, música de bajo alma, en las flores de un barco, ay, cabrín y yo. Música Que me cautiva con cuentos, que paso por la cadena, y son al falla su amor brujo. Música La vieja banda y el frate, de tanquillo un concierto. Y en la calle, cuando el sol muere, me va, que hermosa recita de que esparra, me va, del mar y el viento, del mar y el viento. Ay, del mar y el viento. Música Música